El nuevo mapa electoral que plantea la propuesta del sistema binominal está ampliando el espectro territorial y en este sentido ya se dio la partida a esta carrera que por la mañana tuvo al senador Eugenio Tuma recorriendo la provincia de Mayeco y dando cuenta de esta realidad. Bueno, básicamente reconociendo que hay un cambio en el sistema binominal y yo ya estoy explorando esta región para representarla también en la próxima elección senatorial. Y por tanto el cambio binominal va a significar un sistema proporcional donde se van a elegir al menos cinco senadores en la región de la Ucranía, vamos a ser senadores regionales. La visita no causó mucha alegría en la oposición, donde se evidenció una clara molestia por esta visita. Es una campaña anticipada en realidad porque yo no había visto al senador Tuma en nuestra zona anteriormente y toca la casualidad que hace diez días o quince días atrás se aprobó esta modificación y ya se andan desplegando en zonas que no corresponden a su territorio que ellos representan. Por lo tanto el hecho de estar aquí significa que está dejando de lado también a su representado de la parte de Cautín. Consultado si esta visita obedece a una campaña electoral, el senador respondió. Bueno, no sé si se puede llamar campaña anticipada o no, yo lo que vengo a hacer es mi trabajo, mi trabajo como senador, más que una campaña. Yo vengo a representar a la región de la Ucranía desde todos los puntos de vista, de tal manera que si alguien puede llamar campaña a venir a cumplir con mi labor de senador, a venir a informar respecto a las reformas que hay, a venir a ponerme a disposición de la ciudadanía para avanzar en sus derechos, bueno, puede ser que sea una campaña. La carrera senatorial se adelantó y así lo están entendiendo los partidos, razón más que suficiente para dar el vamos a una campaña que tendrá como común denominador la reforma al sistema binominal, donde la lucha de las dos mayores coaliciones políticas será por conseguir los tan anhelados doblajes en la votación.